Pero usted estuvo con los reservistas y el señor Vigilo Acuña, yo recuerdo, y justamente son ellos los que hoy apoyan a Antaura Humana. Pero espérate, yo he estado con los reservistas del Perú, hermano, no de Antaura Humana, no de Antaura Humana, no de Antaura Humana. Vinculados a... Pero usted estuvo con los reservistas y el señor Vigilo Acuña, yo recuerdo, y justamente son ellos los que hoy apoyan a Antaura Humana. Pero espérate, yo he estado con los reservistas del Perú, hermano, no de Antaura Humana, no de Antaura Humana, no de Antaura Humana. Vinculados al señor Vigilo Acuña. Vigilo fue a la reunión, pues bueno, no estaba invitado. Con la cara, señor presidente, los reservistas y los ciudadanos de FES hemos venido porque en su campaña de gobierno, señor presidente, usted prometió que a los corruptos, que a los violadores, no van a caer hasta el suelo, señor presidente. Nosotros hemos venido todos ante usted firmes de decreto. Señor presidente, señor presidente, ya está firmado. Vamos a meter, se da como es el decreto, a cadena perpetua, al poder policial, corruptos, a los vizales corruptos, al calde corruptos, son los peores enemigos del pueblo. Coincidimos con él, la lucha contra la injusticia. Por eso, compatriotas, muchas gracias por venir a apoyar a la candidatura de compatriota Rafael López Salihaga. ¡A ver, a los ratos, a ver, judiciar! ¡A ver, a los ratos, a ver, judiciar! ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!